Esta canción que sigue, se llama Toro, que bonita que lindo. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. La canción que viene amando en nuestra historia, cabrón. Gracias.